Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en esta ocasión seguimos hablando de la caldera de Dietrich, modelo CENA y de qué código, el E36. Bueno, tiene que ver con llama parásita. El E36 es semejante al E35, por lo tanto vamos a vigilar bien las masas, las tomas a tierra, son de ionización, el estrodo y los cableados, para evitar que haya este problema. ¿Vale amigos? Es realmente sencillo, el E36 y el E35, aluden a lo mismo, llama parásita. ¿Vale amigos? Un saludo, chao.